Este es un proyecto que se trabaja durante seis meses, siete meses más menos, que incluye varias etapas. Hay una primera etapa que consiste en todo lo relacionado con la bibliografía, con la historia que queremos relatar en el mural. Investigación visual, después viene una etapa de estudio más técnico, cuando ya tenemos definido cuáles son los elementos que vamos a utilizar y empezamos a componer. Hacemos planos, hacemos levantamientos planimétricos, trabajamos en 3D también, con maquetas virtuales, y se va componiendo el mural en su totalidad. Lo que se trató de acá es graficar historias relacionadas con la Antártida. Lo que se hizo acá fue un poco pintar lo que fue el rescate de Chacletón, por la escampadilla de Yelcho al mando del piloto Pardo. Entonces ahí vemos al Yelcho en el puerto listo a zarpar, y al otro extremo del mural vemos a Chacletón esperando el rescate. Lo que se plasmó en los muros de Yelcho es con respecto a los departamentos que existen en el laboratorio del edificio que pintamos. En el primer piso está el laboratorio paleontología y en el segundo piso está el de microbiología. Entonces con respecto al de microbiología se hizo un concepto, una idea de un barco. Nosotros le pusimos el barcoscopio, que fue un barco, un rompehielos de los que tenemos hoy en día, pero le acoplamos arriba como un microscopio haciendo reminiscencia a lo que el estudio científico es la Antártida. Entonces el hielo se prolonga una cadena de ADN que sube el barco. Y al otro lado, en la pared de paleontología, nosotros hicimos la reconstrucción de un dinosaurio que es un ícono de los dinosaurios antárticos, que es el criolofosaurio. Ahí nosotros ponemos a este dinosaurio saliendo como de un portal en el tiempo, atravesando, mostrando atrás como se vería en la Antártida en la era mesozoica, porque este dinosaurio vivió en el periodo jurásico. Este proyecto ha sido, para mí como artista, súper bueno, engrandecedor. Igual uno se hace como más conocida, el tema currículum, pero lo más importante es como el agradecimiento de la gente, o sea, cuando uno está pintando, ellos pasan, te felicitan, te preguntan cosas, y es como gente de diferentes partes, diferentes, no sé, sociedades, como que todo el mundo aprecia el mural. Tiene que ver con una apuesta de poder recuperar lugares, que en este caso son fachadas, que son parte, digamos, de un paisaje urbano, y poder convertirlos en lugares más atractivos. Es aportar de una manera diferente a la ciudad. Tiene que ver con eso y con el rescate patrimonial, con la historia, con esas historias que la gente de repente no conoce, las queremos mostrar de forma más figurativa, más entretenida. Gobierno de Chile ¡Gracias por ver!